Y la Universidad Tecnológica inauguró una nueva caja empresarial de Banco Azul en sus instalaciones. Esta medida beneficiará a los 25 mil estudiantes del Alma Mater, así como a los docentes y trabajadores administrativos. La nueva caja empresarial facilitará todas las transacciones bancarias de la comunidad de la UTEC. Tenemos 25 mil alumnos, no todos están dentro de los recintos universitarios al mismo tiempo, pero siempre tenemos una presencia que exige servicios. Uno de esos servicios es el servicio bancario. Para nosotros ha sido un gran honor el que la UTEC haya escogido a Banco Azul para tener acá nuestra caja empresarial y poder atender a toda la gente que elabora y estudia acá en la UTEC. Se trata de una alianza estratégica que fortalecerá a las dos instituciones. Desde luego hay una serie de posibilidades y situaciones en las que sabemos que esa contribución, esa alianza va a dar muchos resultados. Tienen muchos objetivos en común, uno de ellos es apoyar a los jóvenes. Estamos por sacar un nuevo producto que se llama Moneda Azul, una vez sea aprobado por nuestra superintendencia, con el cual lo que estamos pretendiendo es que el joven a través de su móvil pueda transar con sus compañeros, pueda transar con sus padres, pueda hacer sus negocios, pueda desarrollar sus necesidades. Los docentes destacaron que la universidad se renueva constantemente y a pesar de todos sus logros continúa creciendo. Los docentes nuestros están aumentando en calidad. Tenemos en estos instantes 17 doctores y ya eso marca una diferencia con otras universidades. Estamos también en estos momentos mandando a otro lote de alumnos, a otro conjunto de alumnos que van a optar al doctorado en Europa. Hay muchos planes a futuro, como brindar facilidades de créditos universitarios y otros tipos de servicios. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.